Este es un homenaje a los sonideros de México Lo fue impresionante, que ya me fijas en mi cortina Soy nomás Día en que yo me muera, que me toquen estas cumbias Día en que yo me muera, que me toquen estas cumbias Que me lleven flores frescas, flores frescas a mi tumba Que me lleven flores frescas, flores frescas a mi tumba Cuando llores mi negrita, mejor ponte a bailar Cuando llores mi negrita, mejor ponte a bailar Moviendo tu caderita, que la cumbia va a empezar Ponte ya tu pollerita, y ya deja de llorar Y ahora viene el sabor Suena ese bajito Suena ese bajito Grupo impresionante Vivencia les dejaré a todos los sonideros Vivencia les dejaré a todos los sonideros Las notas de mi acordeon Que tocaba con esmero Las notas de mi acordeon Que tocaba con esmero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video